Cambiamos de tema, la fórmula Juntos por el Cambio presentó el Plan Comodoro 2030. Se trata de un proyecto técnico de planificación para la ciudad petrolera. Nosotros es nuestro eje, nuestro eje es que los comodorenses tenemos derecho a vivir mejor, no solo nos merecemos, sino que tenemos derecho. Somos una ciudad rica con recursos, no solo económicos, sino que acá hay muchos recursos humanos. Tenemos a nuestra universidad, colegios profesionales, las cámaras. Y la verdad que en nuestra recorrida también en todas esas instituciones, vemos que hay muchos comodorenses por adopción o por nacimiento que quieren hacer su aporte, que ven que Comodoro está estancada, que hace muchos años que nadie la mira realmente y que se han perdido oportunidades fabulosas de dar vuelta a esta ciudad y no se lo ha hecho. Yo insisto con que Comodoro no tiene margen, así que hay que generar el cambio hoy porque no nos podemos permitir cuatro años más de desidia, de falta de políticas de Estado que tengan que ver con su planificación, con poner el foco en la calidad de vida de los comodorenses. Así que en función de eso es que hemos armado este plan, que este plan es la respuesta a toda esa gente que nos escuchó, que nos abrió las puertas, que nos contó cuáles eran sus problemas, cuáles eran sus inquietudes. Nos merecemos tener una nueva ciudad, una ciudad que sea sustentable, que sea moderna, que sea ágil y creo que eso se logra teniendo un equipo de trabajo, que lo hemos logrado realmente con ayuda realmente de las asociaciones intermedias. Hemos escuchado a las asociaciones intermedias, colegio de ingenieros, colegio de arquitectos y a los vecinos, que son los que nos están permanentemente diciendo los problemas que suceden en todos los barrios. Son los mismos, problemas de cloaca, problemas de conectividad, problemas de transporte, etc. Y son los que estamos plasmando en este proyecto, así que por eso estamos totalmente convencidos de que podemos realmente llevarlo a una solución no mágica. Va a llevar un tiempo, porque son muchos años de decadencia, de decadencia institucional, de decadencia en la calidad de las obras que se han definido y tenemos realmente la seguridad de que esto lo podemos dar vuelta. El Secretario de Obras Públicas de la Nación, Fernando Álvarez de Celis, estuvo participando de esta presentación, también colaboró para el desarrollo de este plan Comodoro 2030, con una mirada desde afuera de Comodoro Rivadavia. Agradecido de que Ana Clara Romero, precandidata de Juntos por el Cambio, me haya invitado a esta presentación. Un trabajo muy serio de los equipos técnicos, mostrando que hay un Comodoro distinto que se puede hacer. Un Comodoro del transporte público que conecta el norte y el sur de Comodoro en 30 minutos. Un Comodoro donde el municipio puede hacer 6.000 viviendas en 8 años con un plan de vivienda municipal, un municipio de cara al mar, donde la gente puede disfrutar del mar que hoy no puede. Un municipio donde puede haber espacios públicos a través de la reutilización del agua. Bueno, un municipio distinto, con centralidades barriales, donde cada barrio recupere su dimensión de comercio, de esparcimiento a partir del mejoramiento. Eso con propuestas concretas, con anteproyectos, y con algo que Ana Clara contó bien al final, que es la transparencia de la obra pública. La verdad que usando bien los recursos, Comodoro no voy a tener problemas. Y bueno, me tocó, no como funcionario nacional, sino como un comodorense más, como una persona que estuvo muy metida en Comodoro, colaborar con este trabajo. Pero lo hago desde la ayuda de alguien que ve el problema de Comodoro, que tiene una experiencia por mi trabajo, de conocer otras realidades y ver otras soluciones que se han hecho. Y trabajando con los equipos locales para mostrar esto, una visión diferente, no para ganar una elección, sino para mostrar que se puede vivir de otra manera, que el Comodoro del 2030 puede ser diferente, que se puede trabajar por una ciudad mejor. Y la verdad que en eso orgulloso de que Ana Clara me haya invitado.